No podrás olvidar que mis labios son hongueteados en tu piel, que soy la mitad de tu ser, recuérdalo bien Adonai. Era un gran admirador de la belleza femenina, por eso no era extraño ver la prolífica manera en la que componía cada vez que conocía a alguna mujer que flechaba su corazón. La más famosa de ellas fue Adonai Artila, quien inspiró uno de los principales himnos bailables de diciembre en el interior del país. Él le dedicó esa canción a una mujer que se le fue y se le casó, ¿por qué sería? Por la lana, no, por amor. El nombre es atractivo para una canción, Adonai. A mí me llamaba mucho la atención el nombre, porque ese es un nombre que tiene la característica de que lo portan tanto mujeres como hombres. Y dije yo, esa muchacha Adonai, ¿qué es eso? Que dice que es una chacha ficticia. Que la vio, que le gustó y sacó. Ah, sí, sí. Y yo sí creo. A él lo llamaban a hacer programas. Por ejemplo, él dice que en la voz del banco a veces lo llamaban. Y ahí fue donde conoció a Adonai, en el banco Magdalena. Pero no hubo ese realmente romance profundo, grande. Pero Julio sí guardó sus esperanzas. Tal vez le decían que no era de pronto esa persona que iba a estar con ella toda la vida. Pero entonces la muchacha Adonai viajó. Cuando papá volvió, como al mes, volvió al banco Magdalena para hacer su programa, preguntó para Adonai. Le dijeron, no, es que Adonai se casó. ¿Cómo así que Adonai se casó? Y fue cuando nació la canción. Sumada a esa canción está Rosalvita, otro tema que hoy es leyenda. Rosalvita consentida, me dejaste solitario, ¿para qué quiero la vida? Si me la pasó llorando, pues mi alma está conmovida con este horrible guayabo. Esa Rosalvita, que mienta a él en esa canción, que mienta, hablo de José Garibaldi Fuentes. Era la misma Rosalvita que muchos años antes Julio Erazo había compuesto. Hace como cinco años yo dejé a Rosalva siendo una niñita. Imagínate, un versículo más elemental. Pero te aseguro que todo costello se sabe ese beso. Da la casualidad que a mi regreso, la encuentro convertida en señorita. Con unas ganas de robarle un beso, para ver a qué sabe su boquita. Recuerdo que ese día contaba anécdotas, refiriéndose al tema mi Rosalvita. Y estaba con la señora y nos llamó la atención que la señora se volvió a poner celosa ahí. Le dije, oiga, ¿qué le pasó a usted con Rosalvita? Rosalvita, él me contaba, la conoció cuando era una becerrita de cinco años. Pasó un tiempo, pasó un tiempo. Y ya se encontró con Rosalvita, que estaba en otro pueblo, en otra ciudad. Después ella en las postrimerías regresó nuevamente y se encuentra con la niñita. Y le dice Elides Martínez, su esposa. Elides, mira cómo está Rosalvita, cómo está Elides. Y yo la dejé chiquitín, que es una muchachita bonita. Y se enamora de ella y Elides se da cuenta, se da un rollo ahí en el pueblo y él la saca a vivir a Santa Marta. Esa historia me la echó él. Y Elides también me la echó también, oíste. Tú no me dijiste que sacaste esa canción a Rosalvita y tú nunca me dijiste que te la recordara. Entonces mi papá fue cuando le compuso La mujer que tengo. Habla de los celos de mi mamá. Y ella se encuentra a un personaje de allá, que era un, creo que era un capitán del ejército. Pasó algún tiempo y ellos se accidentaron, se la llevó el tren, murió Rosalvita. El día, me contó Elides, la esposa de Pulveras, que él recibió la noticia, se agarró a llorar y duró tres días llorando y bajó un palo de mango ahí en la casa. ¡Gracias!